Yo lo miré, fíjese, me extraña porque yo le tengo bastante aprecio a usted y usted sabe que aquí en la China yo lo saludo, no lo miré, si no yo lo hubiese hablado. Pero cambiando un poquito de tema, Julio, le tengo información de último momento y esto a raíz de todo lo que ocurre en la Secretaría de Salud. Renuncia la doctora Cristina Rodríguez del Hospital Escuela Universitario, renuncia y le aceptan la renuncia. La renuncia se da porque hay injerencia de la Junta Interventora y no la dejan tomar decisiones, por lo tanto, tomó la decisión de renunciar y le aceptan la renuncia a la directora del Hospital Escuela. Escuchamos las declaraciones que nos brindaba hace unos instantes. Último momento Doctora, la crisis del Hospital Escuela usted la conoce bien. En este diálogo alterno de la plataforma se va a exponer la verdadera crisis del hospital. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Por supuesto, estamos aquí con toda nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestro conocimiento humildemente para poder sembrar en tierra fértil. También conocemos la realidad no solo del Hospital Escuela Universitario, sino de todos los hospitales públicos de nuestro país, de nuestras regiones sanitarias. Y sabemos que hay mucho, mucho, mucho recurso humano, talento humano aquí precioso que puede contribuir definitivamente a salir, ¿verdad? De todos estos problemas, de todos estos desafíos y retos que uno de los más grandes que se ve es el Hospital Escuela por ser el de mayor complejidad en nuestro país. Doctora, ¿usted ya no es la directora del Hospital Escuela? No, tuve una experiencia muy bonita, muy exitosa. Estoy muy satisfecha con el deber cumplido. Yo, pues, renuncié el 29 de mayo de este año por situaciones de problemas de salud y también porque ya me retiro finalmente, ¿verdad? Terminó mi ciclo, me estoy jubilando. Ahora, doctora, teniendo el conocimiento de diferentes hospitales, pero sobre todo el Hospital Escuela, ¿usted qué sugiere? ¿Qué es lo primero que se tiene que intervenir? ¿Qué es lo primero que se tiene que atacar? Bien, hay muchas debilidades, las conocemos, pero también hay grandes fortalezas y tenemos que hacer un análisis situacional actual, ¿verdad? Y sobre todo intervenir en la parte de la debilidad gerencial, en lo que es la planificación estratégica operativa, en la parte del ordenamiento, sobre todo la gestión administrativa financiera, la gestión clínica y la gestión de pacientes. ¿En cuanto al presupuesto? En cuanto al presupuesto, es parte de la gestión administrativa financiera. Ya en muchas ocasiones, durante siete años y medio que yo tengo que estar en el Hospital Escuela, antes como jefa de planificación, pues yo presenté las debilidades en la parte de la deficiencia del presupuesto y, por supuesto, también en la parte de la falta de eficiencia administrativa financiera. Y en ese sentido creo que es donde tenemos que enfocarnos para que pueda. Con oportunidad, con calidad. Esto es que el 80% del presupuesto del hospital se va en sueldos, salarios y pagos. Es el 62% que se va en sueldos y salarios y eso es en todos los hospitales del país. Siempre está orientado más a la parte del talento humano y para gasto corriente y lo que es inversión es muy poco. Por eso es que trabajamos en una propuesta que, de hecho, recuerdo que en enero de este año se le presentó al señor presidente, perdón, fue en diciembre del 2018 y eran cerca de 1.029 millones la brecha para poder lograr entregar los resultados de gestión como realmente se merece y, sobre todo, el ordenamiento de la red hospitalaria. El resto de la red, debido a que el hospital Escuela Universitaria está cargado de todo el colapso del resto de la red hospitalaria. Bueno, compañeros, es la información que nos proporcionaba la exdirectora ahora del hospital Escuela, la doctora Cristina Rodríguez. Dos temas importantes, el 62% del presupuesto del hospital Escuela se va en salarios, no en medicamentos, no en atención, es en salarios. Y también otra de la información importante que brindaba es que ella ya no es la directora de este centro asistencial, al igual que para rescatar al hospital Escuela Universitaria se necesitan más de mil millones de lempiras. Eso es lo que nosotros le podemos informar a esta hora, compañero. Retorno con ustedes. Compañera Brenda Moncada, no se me vaya. Dijo algo bien claro, que conocía la necesidad del hospital en tres áreas, pero que también había una potencia. Pero lo que me está diciendo usted, que el 62% es salario y el 42% son medicamentos, entonces quiere decir que hay una burrocracia dentro del hospital Escuela exagerada, demasiado empleado haciendo nada. Cuando se puede reducir y reinvertir al revés, que el 42% sea, que el 48% sea el presupuesto de los empleados y el 72% para la medicina del pueblo. Yo creo que aquí debe de hacer algo, porque la salud Brenda está mal. Mire, estamos con una epidemia del dengue fuerte. Ayer fue clara la ministra de salud en decir que ya habían confirmado 37 personas que habían muerto. Ajá, y estamos en una epidemia y no pueden ni sentarse a negociar o parar un momento para atender a una población que puede enfrentarse a la epidemia y podemos morirle a un montón de hondureños, ¿verdad? Así es, Julio. Decirle, Julio, que me sorprende bastante las declaraciones de la doctora Cristina al mencionar que ella ya ha renunciado. Una, porque ella tiene siete años de estar en ese centro asistencial, conoce la problemática. Y otro problema que nos debe de interesar a todos los hondureños, ¿cómo es posible que el hospital escuela, el 62% se esté yendo para salarios? Sí, lo que más necesitamos son médicos, enfermeras. ¿Qué quiere decir esto? Que los pocos que están, están ganando mucho, que no están administrando bien el dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el hospital escuela? El 62% del presupuesto se va en sueldos y salarios. Y esto creo que la Junta Interventora ya nos tiene que dar una respuesta al pueblo hondureño. No podemos seguir en eso. Ocupamos medicamentos, ocupamos más contrataciones, pero a tiempo, Julio. Esto es lo que está ocurriendo en la información que se genera en estos momentos. Bueno, gracias compañera Brenda Boncada por esa información completa que nos brindó. La aprecio mucho. Nos vemos en la vía, en la tarde. Recuerde, Julio, que el interés de muchas personas que están ahí en el mismo hospital escuela, es que el hospital escuela preste más la atención para llevarse los enfermos a sus clínicas privadas. ¿Qué es usted? Es privatizar la salud. No, pues, en la mañana no la atienden. Llegate allá a las 2 de la tarde, yo te voy a atender, te voy a ver mejor. ¿Y allá vas a pagar menos?